Yeah Bate que bate, chocolate Bate que bate, guate, guate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, solo estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrancó Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate que bate, chocolate Bate que bate, guate, guate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, solo estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrancó Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Y dónde vivo ¡Gracias!